Y ustedes, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Paraguay en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro Woman. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las chicas de la selección mexicana femenil vencerán a las chicas de la selección de Paraguay. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. No olviden comentar aquí abajo, en la caja de los comentarios, cuál es tu pronóstico para este partido, y también no olvides comentar, desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a la selección de México. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Vaya partidazo tendremos? Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Paraguay en los cuartos de final de la Copa Oro de Mujeres. Así es señores, así es señores, este partidazo se va a jugar este dominguito, domingo 25 de febrero, y mucho ojo que este partidazo dará inicio a las 4 de la tarde, Tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, en pleno dominguito, para que no haya excusas y no te pierdas de este partidazo. Así es amigos, y por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil, el tricolor femenil como recordaremos, llega bastante bien, llega bastante confiado, y sobre todo llega bastante motivado, y es que como recordaremos, vienen de vencer fácilmente a la selección de Estados Unidos, y además vienen de golear 8 goles a 0 a la selección de República Dominicana, por lo que amigos, se podría decir que las chicas, llegan con paso perfecto, y bueno, señores, les quiero comentar que la selección de México femenil, es una de las favoritas para llevarse este campeonato de la Copa Oro Woman, y con esto amigos, estarían siendo las primeras campeonas en la historia de la Copa Oro Woman, así que el día de hoy buscarán sacar la victoria, y con esto amigos, obtener su boleto hasta la gran semifinal. Amigos, el partido entre la selección de México femenil, y la selección de Paraguay femenil, lo podrás seguir por la señal en vivo de, señores, como sabemos, estos partidos de la Copa Oro Woman, de la Copa Oro de Mujeres, son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN, y por la señal de ESPN2, mucho ojo, si tú tienes mega cable en tu casa, podrás estar viendo este partidazo por el canal 301, que viene siendo el canal de ESPN2, y como ya se los dije, se jugará este dominguito a las 4 de la tarde.